¿Cómo está este lugar en general y qué otras cosas tiene para hacer? Bien, te cuento. Acá tenemos un centro de interpretación, tenemos dos actividades para hacer. De un lado está lo que es el museo y del otro lado lo que es el bar de Iguerra. La Sierra se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Calafate. Tienen unos 10 minutos. Y si yo quiero visitarlo, ¿cómo puedo hacer? ¿Tengo que avisar antes? ¿Tengo que reservar? ¿O vengo directamente? Puedes reservar si no hay transfer que salen del centro de la ciudad que te traen gratuitamente hasta acá. Y una vez que llegas acá, elegís la actividad que querés hacer y tenés museo o bar de Iguerra. Bien, ¿cuáles son los horarios? De 11 de la mañana hasta las 20 horas. Perfecto. Todos los días. Súper. ¿Por qué empezamos? Por el bar de Iguerra. Dale, genial. Vení. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuántos años hace que está el bar de Iguerra acá? Bien, el bar de Iguerra, Glacio Bar, se inauguró el 21 de septiembre del 2011. Bien. Sí, tenemos ocho años. Vamos a cumplir ocho años, perdón. ¡Hola! Hola. Bueno, tengo que ponerme algo así por lo que veo. Exactamente, sí, es una capa, ¿sí? Ya que adentro la temperatura es de entre 6 y 10 grados bajo cero, ¿sí? A ver, pará. Voy a dejar esto por acá. Me voy cambiando y me decías, ¿cuántos años tiene entonces? Como siete. Claro, se inauguró el 21 de septiembre del año 2011. Se paría la luna. Bueno, tal cual. Genial. Me encantó. Bueno... Bien, la temperatura dentro del bar. ¿Cuál es el concepto del bar? ¿Es todo de hielo? Sí, en partes también el inmueble está hecho con pedazos de hielo del Glaciar Perito Moreno, ¿sí? Es para cualquier edad, por lo que veo. Para cualquier edad, sí, sí. Muy bien. Siempre acompañados de mamá y papá. Exactamente. Muy bien. Son sesiones que duran 25 minutos como máximo. ¿Por qué más no? ¿Perdón? ¿Por qué más tiempo no? Y la temperatura adentro es bastante frío. Es muy, muy frío. Además, la consumición adentro ya es libre con la entrada. Y estos guantes los vas a necesitar para agarrar el vaso, que es de hielo. El vaso también es de hielo. El vaso también es de hielo. Súper. Adentro mi compañero Fabrizio los va a acompañar en la barra, ¿sí? Yo estoy lista. Espero que disfruten el lugar. Genial. Y vamos. Vamos. Por favor. ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Qué lugar increíble! ¡Me encantó! ¿Te encanta? ¡Me encanta! ¿Viste? Me estabas esperando. Lo que vos quieras beber. Algo muy bueno para empezar es esto de escarpano bianco. Es un vermú bianco. Con pomelo. ¡Sale con la cara! Abre el apetito para después tomarse un offer y seguir. Dale. Bueno, Fabi, contame cuánto hace que está el bar de hielo acá. Y el Glacio Bar existe desde septiembre de 2011, ¿sí? Bien. Fue el primer bar de hielo en Sudamérica, ¿sí? O sea, vamos a cumplir ocho años, pero a poco. Novena temporada sería. Y también el primero en el mundo va a utilizar hielo glaciario en las partes, ¿no? En el mobiliario. Ah, eso es único. Es la particularidad, sí, claro. Eso es único, claro. ¿Vos sos de acá? Yo soy de Buenos Aires y vivo hace ocho años acá en Calafate. ¿Y por qué Calafate? Porque vine y me terminé quedando como la mayoría hacemos todos. O es más tranquilo. Con el tiempo te das cuenta que es lindo, que es tranquilo. En el momento en que es temporada, ¿la temporada genera trabajo? Nosotros vivimos estrictamente y principalmente el turismo, ¿sí? El turismo no tiene movimiento, el negocio interno o el local tampoco lo va a tener en el invierno, ¿sí? La temporada es de septiembre a abril, después de Semana Santa, más o menos. ¿Te parece si hacemos un brindis? Me parece que sí, ¿no? Por este bar genial. Salud, por eso. Por el bar de hielo. Sí. Vos quédate ahí que seguimos con mucho más. Clave Argentina.